ok jóvenes el día de hoy vamos a ver a el burlador de sevilla y convidado de piedra por el autor gabriel telles conocido mejor por su seudónimo tirso de molina él vivió entre los años 1579 hasta el año 1648 y fue un sacerdote él escribe durante el barroco y los temas que vamos a ver aquí es la construcción del género el machismo la sexualidad las relaciones sociales el amor y el desprecio el individuo y la comunidad el tema de carpe diem y el memento mori la espiritualidad y la religión las relaciones de poder también vamos a ver el engaño la honra el honor y claro la muerte los términos literarios que uno tiene que saber aquí para esta obra es el escenario in media res que es un estribillo polimetría la falla trágica el diálogo el monólogo acotación aparte romance redondilla humor e ironía ok entonces don juan si alguien te dice eres un don juan don juan es el arquetipo del hombre que engaña a las mujeres aquí vamos a ver una crítica a la sociedad las mujeres los hombres los nobles y villanos debido a que todos son o somos de naturaleza débil a la sociedad porque vive en el pecado la sociedad vive en el pecado y piensa que al final de su vida se podrá arrepentir la frase que largo me lo fiáis es el pensar que uno todavía es joven y tiene tiempo para arrepentirse entonces no solamente nos está mostrando a don juan aquí sino también una crítica para nosotros a que a veces si depende de tu punto de vista religioso a depende cómo uno esté viviendo su vida verdad a catalinón catalinón quiere decir cobarde él va a ser el gracioso de la obra él le da humor a la obra y le aconseja a don juan de que ya no engañe más a las mujeres a para don juan el acto sexual es un hecho biológico y no incluye sentimientos entonces el primer acto empieza en media res a el engaño ocurre durante la clase social a para la clase social alta va a ocurrir a durante las horas nocturnas durante la noche entonces en el primer acto está don juan con la duquesa isabela que es a novia del duque octavio ok y acaban de tener relaciones a don juan le quitó su virginidad y ella quiere prender una luz y dice apagaré la luz yo quien eres hombre un hombre sin nombre quien no eres el duque no entonces luego luego se da cuenta de que ha sido engañada aquí y aquí este vemos la deshonra al rey de nápoles a la deshonra a don pedro tenorio la dos y vamos y luego vamos a hablar de esos personajes la deshonra al duque octavio a la duquesa isabela y así mismo entonces al tener esta relación y al engañar a esta mujer está porque ella está en el castillo del rey de nápoles entonces don juan ya deshonró al rey ya deshonró a su tío va a deshonrar al duque octavio y claro a isabel y también a sí mismo ok entonces lo que hace su tío en vez de arrestarlo lo deja huir a tarragona y bueno se lo deja huir pero él se va a otro lugar él se va a tarragona y si vemos aquí en el mapa se va ups vamos a borrar esa parte ok se va de italia se va hasta hasta tarragona esta parte de acá ok y lo que va a hacer acá se como que se está hundiendo él se va con su ayudante catalinón y como que se está hundiendo acá y lo va a ayudar una mujer hay una mujer pescadora a la que consideramos la mujer esquiva ella se jacta de ser virgen y de hacer sufrir a amfrizo un pretendiente que tiene ella está presumiendo que que este no sé de que es virgen de que no le no confían los hombres y todo pero aquí vamos a ver cómo va a llegar primero catalinón y luego este va a estar tisbea va a estar cuidando aquí a don juan él va a ir a pedir ayuda y dice tisbea cuando juan bueno primero este don juan al despertarse la trata de conquistar se está muriendo y nomás la ve la trata de conquistar luego luego mucho fuego prometéis pliega a dios que no mintáis entonces luego luego a y don juan fíjense que hay de amar amar una letra solamente entonces él viene del mar verdad a amar a otra vez la está conquistando a de la clase social baja la conquista durante el día a la duquesa isabel isabela la engañó durante la noche no solamente la va a engañar a tisbea sino también don juan le engaña y se roba sus yeguas y así la deja abandonada le promete que se iba a casar con ella entonces ya la deshonró entonces don juan primero él estaba en nápoles acá en esta área debido a que había deshonrado a una mujer en otro lugar y por eso estaba acá y de aquí claro se va a tarragona y luego de tarragona se va a ir a otro lugar en el acto 2 vemos que la mujer no tiene voz es como un objeto vamos a ver a don gonzalo de ulloa y si vamos al título otra vez vamos al título porque va a ser muy importante el título es el burlador de sevilla y todos sabemos quién es el burlador ese va a ser don juan y convidado de piedra y el convidado de piedra va a ser don don gonzalo de ulloa ok vamos y vamos a ver por qué él es el papá de doña ana ok y el rey ya casó a doña ana con con don juan pero ellos no saben ella quiere está enamorada de de su primo el marqués de la mota y lo que pasa en esta parte es que don juan a engaña a doña ana el papá sale a defender su honor en la noche claro las mujeres de la clase alta van a ser engañadas en la noche y don juan mata a don gonzalo de ulloa y en su sepulcro le van a hacer una estatua y por eso va a ser el convidado de piedra porque más tarde vamos a ver cómo don juan tenorio va a invitar a esa estatua a cenar y viceversa también ok y catalinón aquí es la voz de la razón y le advierte a don juan que no haga eso pero don juan solamente a desobedece y se y se ríe le gusta engañar a las mujeres a mujeres les gusta hacerla sufrir y también está traicionando aquí a su amigo el marqués de la mota ok entonces aquí otra vez lo que hace don juan va a quitarle ese honor al marqués de la de la mota a doña ana al papá no solamente le quita el honor sino también la vida ok y va a huir de ahí si continuamos aquí al final del acto segundo y al principio del acto tercero vemos que va a burlar a una recién casada entonces aquí vamos a ver a minta recién casada con patricio ok y don juan va a hablar con patricio y le va a decir y le dice que ya la conocía o sea que ya tuvo relaciones con la minta antes y que viene a cumplir su palabra entonces y es el día de la boda y otra vez como es la clase social baja las engaña durante el día a don juan se sienta junto a la novia y aprovecha de su nobleza o sea de que es de la clase social alta entonces aquí va a engañar a minta va a engañar a patricio también engaña al papá de aminta y otra vez como está lastimando a las personas a través de su camino verdad mientras huyen a pasan por una iglesia y ven una estatua y va a ser la estatua de don gonzalo y este primero don juan lo invita a cenar a su casa y luego más tarde la estatua lo va a invitar a don juan a cenar en el cementerio y claro don juan se hace muy valiente claro que si voy te doy mi palabra y ahí vamos a ver lo que es la justicia divina ok a quien tal hace que tal pague o sea a la estatua le va a quitar la la vida a don juan a deja que llame a quien me confiese y absuelva y una frase que siempre decía don juan tan largo me lo fiáis tengo tanto tiempo para para vivir para arrepentirme más tarde cuando sea viejo y aquí otra vez deja que llame a alguien quien me confiese y aquí al final de su vida es demasiado tarde porque ya no tiene perdón y vemos la como dije la justicia divina de dios a muere don juan se hunde en una tumba de don gonzalo con don gonzalo ok entonces los dos se sumergen entonces aquí vamos a ver a don juan vamos a quitar una de estas flechitas ok vamos a ver aquí a don juan como empezó con la duquesa isabela que debería estar con el duque octavio verdad entonces las deshonró a ellos a tisbelas pescadora que este fue pescada al final y este ella este tenía un pretendiente de ampliso también luego a a minta y a doña ana verdad entonces a todas las personas que la lastimó a través de su camino a y luego él pagó con la muerte entonces es una crítica muy fuerte acerca del comportamiento humano por parte de tirso de molina ok y vamos a ver brevemente los temas porque esto es un repaso breve nada más ok a el engaño la honra el honor la muerte y claro podemos ver todos estos otros temas acuérdense que tirso de molina era sacerdote y no creo que solamente es una crítica a los de la clase alta es una crítica a toda la sociedad en sí y